Señora consejera, el 14 de febrero del año pasado le interpelaba por primera vez en esta cámara en relación con la crítica situación que a nuestro juicio atravesaba el sector forestal asturiano. Hoy, año y medio después, vuelvo a interpelarla sobre este mismo asunto con la intención de aclarar cuáles han sido las actuaciones, las actividades desplegadas por su gobierno en relación al sector forestal asturiano. Y yo creo que tenemos que partir de una realidad que hemos compartido reiteradamente en esta cámara. Estamos ante un sector que en Asturias cuenta con unas condiciones óptimas para el desarrollo económico debido a nuestras características climáticas y que, además, contamos con una superficie forestal en constante crecimiento. Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, algo más del 45% de la superficie asturiana está ocupada por árboles y, por lo tanto, es susceptible de aprovechamiento forestal. Y digo es susceptible porque sí es cierto que hay una cierta contraposición y yo creo que en eso su gobierno es muy representativo de esa contraposición entre lo que entiende las expectativas de desarrollo económico y lo que supone el mantenimiento medioambiental. Hay una contraposición que, en buena medida, hay una cierta política que, en buena medida, considera incompatible la Constitución. Perdón, señor Prendes. Señorías, les ruego que guarden silencio. Resulta muy incómodo para quien está en el uso de la palabra estar compartiendo esa intervención con un murmullo permanente, excesivamente alto. Perdón, señor Prendes. Le ruego que continúe. Muy bien. Muchas gracias, señor presidente. Como les decía, hay una cierta política que considera incompatible el desarrollo de este sector y la conservación del medioambiente. A nosotros esta política de un cierto hiperconservacionismo nos parece que no es de recibo y es la que precisamente ha generado una legislación, una normativa llena de prohibiciones, llena de restricciones a la actividad forestal, que ha impedido la aparición en Asturias de un sector económico, forestal, moderno y competitivo, capaz de gestionar de forma sostenible nuestros bosques, precisamente contribuyendo así a su conservación y generando actividad económica y empleo. Por lo tanto, yo creo que lo primero que deberíamos de contraponer son esos dos aspectos que creo que tienen que ir precisamente de la mano. Pero no solo se trata de las trabas, es que yo creo que tampoco se ha hecho una política eficaz para intentar solventar los problemas que dificultan el desarrollo de este sector, que yo voy a clasificar en tres apartados. El primero, el que hace referencia a la propiedad del suelo, el segundo, la planificación y el tercero, la gestión forestal. En lo que hace referencia a un problema, un problema esencial, del que ya hemos hablado aquí también en otras ocasiones, que es el problema de la propiedad, es un problema que no hay que repetir nuevamente, complejo, evidentemente, es un problema complejo por los arrastres históricos que tenemos. Pero es cierto que las empresas forestales necesitan una base territorial suficiente y una seguridad jurídica respecto a la propiedad para poder invertir y para poder desarrollar de forma eficiente su actividad. Casi el 45% del monte asturiano, 345.000 hectáreas, pertenecen a una multitud de propietarios individuales, lo que se traduce en un doble problema. Una excesiva fragmentación en miles de parcelas, muchas de ellas abandonadas, que prácticamente imposibilitan su aprovechamiento forestal. Y, por otra, en muchas ocasiones ni siquiera su propiedad está clara y resulta muy difícil de acreditarla. Nos gustaría que nos explicase qué ha hecho el Gobierno respecto a este problema, porque, precisamente, como yo le decía en la interpelación de febrero del año pasado, ya hablamos de que este era un problema fundamental y que había que empezar a poner las bases para su solución. Sí conocemos que ustedes lo que han hecho ha sido, por ejemplo, en las bases de las subvenciones del programa forestal exigir que se tenga que acreditar la propiedad, algo que compartimos, evidentemente, y que, sin duda, otorga mayor seguridad jurídica en dichas subvenciones. Pero, sin embargo, al no verse acompañado de otras medidas que faciliten a estos propietarios el poder cumplir con este requisito, en la práctica creemos que esta medida, para lo único que ha servido, es para que muchos propietarios se hayan visto incapacitados de acreditar su titularidad y, por lo tanto, que no hayan podido acceder a sus ayudas, con lo cual no han supuesto ningún incentivo real a esta determinación de la propiedad. También la política para minimizar el minifundismo forestal asturiano tampoco sabemos en qué se ha traducido, quizá exclusivamente en concentraciones parcelarias, que se han reducido notablemente en los últimos años y, por eso, nos gustaría, señora consejera, que nos explicase cuántas concentraciones parcelarias en zonas forestales se han realizado durante el último año, cuántas tiene previsto para el próximo año y qué otra medida, si es que piensan alguna, plantear para paliar el minifundismo forestal, que nos parece que es otro problema importante. Pero los problemas relacionados con la estructura de la propiedad forestal no afectan solo a los terrenos de titularidad privada individual, sino que también afectan a las más de 125.000 hectáreas que son de titularidad privada colectiva montes proindiviso, montes en mano común, que presentan quizá una mayor complejidad a la hora de abordar su gestión. En el caso de los proindivisos, puesto que la mayor parte de los mismos no se encuentran deslindados, se desconoce, por tanto, quiénes son sus propietarios, como el porcentaje que posee cada uno de ellos, y esta situación dificulta muchísimo, la imposibilita prácticamente el organizar juntas gestoras u otros órganos de gestión. En la moción subsiguiente a aquella interpelación a la que hice referencia, que, por cierto, fue aprobada por unanimidad, le pedíamos que fomentase la creación de órganos de gestión en estos montes de propiedad colectiva. Hombre, algo se ha hecho, se ha incrementado la convocatoria de subvenciones forestales a particulares, perdón, se ha incrementado en la convocatoria la puntuación que se asigna a las solicitudes de los montes en proindiviso, cuando estos posean una junta de gestión constituida. Pero nos gustaría que nos detallase cuál ha sido el impacto real que ha tenido esta medida en la constitución de juntas de gestión, así como si desde sus consejerías se van a impulsar otras medidas adicionales. También existen problemas vinculados a la propiedad en relación a los montes de titularidad pública, que representan algo más del 39 por ciento de los montes y que en su mayoría son propiedad de ayuntamientos y parroquias rurales y que tienen carácter comunal. En relación con estos, lo que tenemos fundamentalmente, nos parece que el problema fundamental es un problema de deslindes. Más de la mitad no se encuentran deslindados, lo que provoca que las pertenencias no siempre estén claras y los derechos de aprovechamiento comunal no siempre sean atendidos por las correspondientes entidades. A nuestra anterior interpelación, nos trasladó en la información posterior que estaba previsto crear el registro de montes vecinales en mano común, lo que obligaría a tener que efectuar los deslindes antes de poder registrarlos. Nosotros creemos que es necesario crear este registro, pero nos gustaría conocer también en qué fase se encuentra la elaboración de este reglamento y cuándo considera que puede estar aprobado. Además del problema de la propiedad, que es el primero y probablemente el principal, hay otros problemas que afectan a este sector forestal y que también tratamos en la anterior interpelación. Le pedíamos que actuara con mayor determinación para asentar las bases normativas que posibilitase en el desarrollo de un sector forestal moderno y competitivo y, por ejemplo, que se desarrollara reglamentariamente la ley de montes y ordenación forestal. No entendemos que, después de diez años, más de diez años después de su entrada en vigor, esta ley todavía no cuente con el desarrollo reglamentario apropiado. Creemos que esta falta de desarrollo es uno de los problemas que afectan al sector. Ya sé que hay otros grupos que probablemente plantean directamente reformar la ley de montes y ordenación. Nosotros, en fin, creemos que es mucho más práctico necesario desarrollarla reglamentariamente, entre otras cosas porque probablemente la tengamos que reformar en el momento que se haga la nueva ley de montes nacional, la nueva normativa básica, y que probablemente eso provoque que haya que reformar nuestra norma también. Pero lo que no es ningún impedimento para desarrollar reglamentariamente algunos aspectos de la misma, especialmente lo que están relacionados con otros de los grandes problemas, los de la gestión forestal, los nuevos aprovechamientos forestales y la propiedad. Y, por eso, nos gustaría saber si está en el ánimo de su consejería el abordar ese desarrollo reglamentario, en qué fase se encuentra en su caso y, teniendo en cuenta, además, lo poco que queda de legislatura, qué perspectivas hay de que se pueda acometer. Hay una herramienta fundamental para la ordenación, que es el plan forestal. Un plan que, además, es anterior, en nuestro caso a la ley de montes y ordenación, que ya fue elaborado en el año 2001. Teóricamente, la primera evaluación de ese plan forestal debería hacerse el próximo año y mucho nos tememos que esa revisión se retrase aún más. Lo tememos porque ya es algo que llevamos reclamando desde el inicio de la legislatura y, de hecho, lo incluimos incluso en el fallido pacto de legislatura y no sabemos en qué situación se encuentra. No sabemos cuáles son las previsiones del plan forestal para sus primeros 15 años. Nosotros creemos que no, que no se han cumplido, pero nos gustaría saber cuál es la evaluación que hace la consejería y cuál es el grado de cumplimiento de los seis programas en los que se basaba este plan. Además, se han quedado en muchos aspectos obsoletos, ya lo hemos tratado también en otras ocasiones, ha visto sobrepasado por las nuevas realidades, por las nuevas oportunidades que han aparecido para el sector forestal, como podría ser el aprovechamiento de la vía masa, las certificaciones forestales, aspectos en los que el plan prácticamente no hace ninguna referencia. Por lo tanto, necesitamos un plan forestal adaptado a la situación y al momento actual. En la información que nos facilitó en relación al cumplimiento de la moción en la que pedíamos la revisión de este plan, nos comentaba que en una reunión del Consejo Forestal del 15 de octubre del año pasado se había adoptado el acuerdo de proceder a la evaluación y revisión. Bueno, pues queremos saber en qué situación se encuentra esa revisión y qué está haciendo para cumplir ese acuerdo. Luego, evidentemente, tendríamos que hablar de los planes forestales comarcales, qué ha pasado con ellos, por qué no se ha aprobado ninguno de los diez planes forestales previstos en el plan, si tiene alguna previsión de cuándo podemos contar con estos planes en Asturias, planes comarcales que nos parece que son herramientas también indispensables para la ordenación forestal. Usted lo reconocía, además, hace dos años ya, al principio de la criatura, en su comparecencia el 19 de julio del 2012, para exponer las prioridades de su consejería y hablaba de su importancia. Queremos saber, si ustedes le dieron esa importancia, qué actividades han desplegado, ya digo, para esas herramientas fundamentales como son los planes forestales comarcales. En fin, hay muchas otras cosas que me gustaría tocar, que espero poder tocar en la segunda parte de mi intervención, pero creo que en esta primera han quedado planteadas ya una serie de cuestiones, de preguntas de importancia, que nos gustaría que pudiese dar respuesta en su intervención. Muchas gracias. Gracias, señor Prendes. Para contestar, tiene la palabra la señora consejera de Agroganadería.